El Ministerio de Salud Pública acordó con la Sociedad Anestés Psicoquirúrgica formar una mesa de trabajo para ver cómo se van a distribuir los vínculos laborales de los cirujanos que trabajaban en Casa de Galicia y entre las instituciones que tomen usuarios de Casa de Galicia. A su vez tenemos otro tema vinculado a las operaciones, que es el rezago que tenemos en intervenciones quirúrgicas producto de la pandemia. De todos estos temas vamos a estar hablando ahora con nuestro siguiente invitado, Martín Sánchez, dirigente de la Sociedad Anestés Psicoquirúrgica. Bienvenido. Buenos días, feliz año. Igualmente por acompañarnos. Empecemos hablando de esta mesa de trabajo que se generó con Salud Pública para ver cómo se distribuyen los vínculos laborales de los cirujanos entre las instituciones que tomen gente de Casa de Galicia. Bueno, la semana pasada tuvimos una reunión con todas las autoridades del Ministerio, el señor Ministro, el subsecretario y también el presidente de la Junaza, del contador Yagoda. Esa mesa de negociación está inmersa también dentro del resto del colectivo de la salud, tanto funcionarios como médicos no médicos. Específicamente vamos a crear un ámbito de trabajo con el gremio MASE de los médicos de Casa Galicia y el sindicato médico para en conjunto poder buscar las soluciones de las fuentes laborales de los compañeros médicos de la institución que en principio irían proporcionalmente, bueno, veremos cómo, absorbidos por las instituciones que se hagan absorbido de los usuarios de Casa Galicia. Otra vez hablábamos, entrevistábamos a Saida Arteta, la presidenta del sindicato médico y el sindicato médico no tenía con precisión todavía cuántos médicos trabajaban en Casa de Galicia o trabajaban en Casa de Galicia y nos decía aparte que había situaciones muy disímiles, gente que tenía esa fuente laboral como principalísima fuente laboral, otros que era un complemento, a veces una guardia cada mucho tiempo. ¿Ustedes saben cuántos cirujanos se ven afectados por el cierre de Casa de Galicia? No, estamos en la misma situación, es más, como dije anteriormente, estamos trabajando en forma conjunta, pudimos avanzar en estos días, inclusive este fin de semana, por una encuesta que hicimos a todos los usuarios, no, perdón, a todos los trabajadores médicos. Números finales calculo que entre hoy y mañana tendremos, tal cual como tú decías, hay muchas diferencias, también nos ha pasado de algunos colegas que porque están por causal jubilatoria, en fin, ya directamente nos han dicho que no les interesa ser absorbidos por otras instituciones, porque están pensando más allá en la jubilación, dicen, esto por ahí me vino bien. También es cierto, después tendremos que ver la gama particular por distintos motivos, gente que no podríamos decir hoy porcentajes, pero sí, que su única fuente o exclusivamente su fuente de trabajo es Casa de Galicia, con lo cual no está parado en la misma situación que aquel del multiempleo, ¿verdad? Claro, y se sabe bien, o bueno, se ha avanzado en el tema de cuáles son las horas mutualistas que van a absorber a los trabajadores, a los profesionales, a parte de los usuarios. No, o sea, en esa reunión que tuvimos la semana pasada con el Ministerio se ha hablado de criterios, criterios generales, por los cuales el Ministerio está trabajando para poder lograr que los usuarios pasen. Esos traslados, sí. Esos traslados, ahí va, pero no, a ver, oficialmente del Ministerio no nos dieron los nombres, trascendieron en prensa algunos de ellos, pero formalmente no tenemos los nombres, entonces creo que no corresponde hasta que el Ministerio, porque hay detalles, distintos detalles. No está cerrado todavía. No está cerrado, no cerrado porque todavía hay distintas propuestas que está manejando el Ministerio. La idea es, esta semana, poder conversar nuevamente, volvernos a reunir con el Ministerio, quizás ellos tengan ya más claro, si también nosotros empezar a intercambiar los criterios con los cuales creemos que deben ser contemplados los trabajadores médicos, ¿verdad? Para pasar a esas instituciones. Mientras el tiempo sigue corriendo y los trabajadores médicos y no médicos están sin trabajo y los pacientes, además, quieren saber a dónde van a ir a parar de alguna manera. Sí, sí. Lo importante a lo que tú decís es decirle primero a los usuarios y también a los trabajadores que por el momento la actividad sigue funcionando normalmente porque, como todos sabemos, la justicia dispuso el cierre total y el Ministerio, a través de las personas que ya estaban antes e interventoras del Ministerio, ahora se volvieron a hacer cargo del gerenciamiento, digámosle así, quizás no es la palabra más correcta, pero está garantizada la asistencia. Por supuesto que son horas de incertidumbre porque, bueno, la gente quiere saber, bueno, hoy me estoy atendiendo en Casa Galicia, pero la semana que viene a dónde voy, a la que iré, ¿podré elegir o me impondré a ir? Ese es otro tema, ¿no? ¿Para mi médico o a mi médico, no? Todas esas cosas. Yo cuento un caso personal, mi madre, mi madre es de Casa Galicia, me dijo, averiguame dónde está tal doctora, que es mi doctora, a ver cuál de esas que se rumorea, si está, porque así no voy a eso. Y no es menor eso, ¿no? Y tampoco si pueden elegir o si tienen que ir a dónde... Por eso, hay muchos detalles que calculamos que en el correr de esta semana se podrá avanzar más. Sí se confirmó el tema de los pagos de Ainaldo y demás. Por suerte, sí, en esa reunión que mantuvimos, tanto con el ministerio... Antes del 6 de enero, ¿no? Sí, tanto con el ministerio, que también al otro día tuvimos una reunión con el síndico, que son los que están en la liquidación. Sí, nos dijeron que los sueldos se pagarían antes del 6 de enero. Había un problema ahí burocrático, administrativo, con el BPS, que ya estaba resuelto. Y los colegas que facturan, que están en el régimen de factura, ya cobraron la semana pasada. O sea que, por suerte, se les pagó atrasado, pero se les pagó que era el gran problema que siempre se venía teniendo antes, que muchas veces no se respetaban los pagos. Pero por suerte, sí. Como sindicato, ¿qué visión global tienen de toda esta crisis? Que, de algún modo, era largamente anunciada, ¿no? Yo creo que era la típica, ¿no? Era la famosa muerte, crónica de una muerte anunciada. Todos los que estamos en el sistema sabíamos que casa Alicia. Pero el tema es que siempre había algo ahí, un salvavidas a último momento. Creo que esto lo que hizo, el desenlace era el esperado. Quizás no la forma, quizás no era lo ideal como se hizo, tan abruptamente, bueno, por parte de la decisión judicial. Que, bueno, son otros tiempos distintos, pero creo que era el desenlace final, ¿no? Una cosa que se ha criticado a la justicia mucho es justamente lo abrupto de la resolución. Pero entre la resolución del juez y que hace tomó control de casa Galicia, ¿hubo problemas con la gente que estaba ahí? ¿O todo siguió normal, las operaciones se hicieron todas? ¿O hubo que postergar o se cortaron? Los datos que yo manejo, o que manejamos desde el sindicato, es que de la parte quirúrgica no se vio afectada. A ver, puede ser que puntualmente algún caso, o por alguna situación conjuntural, alguna cirugía sí, pero globalmente no hubo problemas. Es más, desde que se hizo cargo en una primera instancia del Ministerio de Salud Pública, que después fue desplazado, o sea, los interventores que desplazaron a las autoridades anteriores, luego la justicia, pero que el Ministerio igual siguió estando ahí un poco supervisando, podemos decir que hasta en algunos aspectos se vieron beneficiada la actividad quirúrgica porque se garantizaron insumos, que muchas veces con la directiva anterior había problemas de cirugías por falta de insumos, ¿verdad? O sea, que en ese sentido, hasta si se quiere decir, fue mejor la situación. O sea, que al día de hoy las cirugías se están realizando en forma normal, no hubo ningún problema ni nada de eso. ¿Y antes cuando pasaba eso, qué pasaba con esas cirugías? ¿Quedaban postergadas? Quedaban postergadas. Y ahí, bueno, dependiendo un poco del insumo, de la posibilidad de coordinación o algo. Eso no tenía que ver con la pandemia, eso tenía que ver con una cuestión de falta de recursos de Casa de Galicia. Exactamente. Y más allá de Casa de Galicia y teniendo que ver con la pandemia, este año, al poquito tiempo de iniciado el año, cuando hubo ese crecimiento fuerte de los casos, habían quedado suspendidas, había miles de cirugías atrasadas. ¿En qué situación estamos ahora en ese sentido? El último relevamiento que hicimos, nuestra idea es ahora, estas son fechas especiales, normalmente en estas fechas siempre la actividad quirúrgica disminuye. Lo estaban diciendo ustedes antes de que la temporada turística también para los uruguayos está muchos aprovechando, que no pudieron hacer vacaciones como muchos deseamos por el tema de la pandemia. Están saliendo entonces la actividad quirúrgica que creo que va un poquito a mermar en estos meses. Pero los números que nosotros manejábamos en los últimos finales de año es que prácticamente la actividad era casi prepandemia. Podría haber algún caso puntual en alguna institución, pero en términos generales prepandemia. Por supuesto que lo ideal hubiese sido que fuera mayor, porque así tú te pones al día. Pero bueno, por lo menos no se está aumentando el atraso y de a poquito se está poniendo. Cabe decir, por ejemplo, una acotación que en Casa de Galicia prácticamente se habían puesto casi al día con todas las cirugías postergadas. Antes de todo este problema. Eso por un tema de capacidad ociosa y de recursos humanos disponibles. Claro. A propósito de los retrasos en las cirugías en general en el sistema por la pandemia, ¿hay preocupación ahora por este aumento tan importante de casos que se ha dado en los últimos días de cómo puede avanzar esta situación y que vuelva, por ejemplo, a aumentar el número de pacientes en CTI? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde la sociedad? En estos momentos todavía lo que todos sabemos es muy pronto, están aumentando los casos, por suerte los casos en CTI no están aumentando, no vamos a entrar en ese tema. Por el momento las directivas que tenemos tanto del Ministerio como de las instituciones es la misma hasta el día de hoy. Los protocolos que se están aplicando son exactamente lo mismo, no ha cambiado. Veremos qué pasa en el correo de los días. Fundamentalmente acá puede también jugar un poquito a veces los recursos humanos, porque al aumentar las infecciones los personales de la salud no estamos exentos, ni tampoco los usuarios. Puede pasar que se vea postergada alguna cirugía puntual, porque bueno, por un tema de COVID, ¿verdad? Pero en términos generales ahora sigue la normalidad, vamos a llamarlo así. 24 en CTI hay ahora, pacientes. Sí. En el último dato del SINAE, usted decía que por ahora afortunadamente no han aumentado, así como los casos, como los contagios. No se está dando esa, como pasaba a principios del año pasado. Eso tiene que ver con la vacunación, claramente, ¿no? Y de hecho los que están en CTI, la mayoría o no están vacunados o no tienen las tres dosis. La dosis completa, el esquema completo. Por eso, hasta el momento las directivas que tenemos, tanto del Ministerio, bueno, en la última reunión que se aprovechó a hablar de este tema, por el momento no va a haber ningún cambio. Más allá de lo que yo piense, creo que suena lógico, porque si en el resto del país se están flexibilizando los protocolos y todo, no veo por qué deberíamos hacerlo en la salud, tomando siempre las precauciones, por supuesto, ¿no? Recién hablaba de que en Casa de Galicia en los últimos tiempos, por problemas propios de la institución, de esta crisis que arrastraba, hubo algunas operaciones que se postergaban por falta de insumos. ¿Pasa eso en otra institución hoy? ¿Hay alguna institución que no pueda tener los insumos necesarios para operar cuando tiene que operar? No me consta, no nos consta. Puede pasar una puntualmente, una cirugía me refiero puntualmente, porque a veces tipos especiales que se requiere algún tipo de preparación especial o algún equipamiento especial, que por el tema de la pandemia y eso puede estar más dificultoso acceder un día, pero si no, se recordina la semana. O sea, que en términos generales, no, no está pasando eso. ¿No hay ninguna institución con el problema de esa gravedad, de esa entidad? No. Porque a veces la gente se queja y tiene razón de que falta información de lo que pasa en la salud y, por ejemplo, uno se entera ahora que en Casa de Galicia había operaciones que, bueno, se tenían que portar porque la institución estaba en crisis, pero en el momento la gente no se enteraba. De repente se enteraba una familia, pero no el público. No el público, sí. Eso es un debe que tenemos a veces todos. Lo que sucede es que estamos todavía en marzo en una situación especial que nos ha agobiado el tema de la pandemia y todo, entonces a veces nos olvidamos de pequeñas cosas para lo grande, ¿verdad? Pero sí, reconozco que es un debe que tenemos quizás en expresar o comunicar mejor a la población y a los usuarios en general, ¿no? Y aparte de eso, del tema de las operaciones retrasadas o postergaciones, ¿no se ve ahora en el sistema otra institución que esté en una situación de crisis o de potencial crisis, como pasó en otras épocas? A mí me gustó esa palabra que usaste, potencial crisis. Claro. Digo, en términos generales, yo no soy el más indicado quizás, digo, creo que todos sabemos que el Sistema Nacional Integrado de Salud, bueno, ahí empiezan los temas políticos de si es deficitario o no deficitario, pero digo, en términos generales, las situaciones, yo no puedo usar la palabra saneada, pero están equilibradas, están estables, ¿está? No avizoramos o no creemos que haya alguna institución a corto o mediano plazo con un potencial riesgo de problemas. Esto también es muy dinámico, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, en términos generales, a tu respuesta te diría que no, a corto o mediano plazo no vemos. Creo que todas las situaciones, todas las instituciones, algunas más, otras menos, tienen sus dificultades, pero como se dice vulgarmente en la Uruguaya, la van llevando. ¿Y hay instituciones que estén desbordadas de pacientes que tengan dificultades para atender la cantidad? Porque algunas han crecido mucho, ¿ha crecido igualmente la capacidad médica o en este caso quirúrgica que tienen? Muy buena la pregunta. Quizás si estuviéramos en una situación que ahora estamos casi en niveles pre-pandemia, yo diría que hay algunas instituciones que no, que están en un debe. Muchos de esos problemas quizás se vieron minimizados por el tema de la pandemia, porque todos, como sabemos, cuando había menos consultas, telemedicina, entonces muchos de esos problemas no se vieron. Y ahora de a poquito que se está retomando y todo, bueno, en algunas instituciones sí pueden haber algunas dificultades puntuales. Tampoco con esto no quiero alarmar a la gente si es que está... Pero ¿podemos decir qué instituciones y qué problemas puntuales? No, creo que no vale la pena hablar de nombres. Muchas veces es falta de médicos, falta de médicos no, atrasos a la hora de poder acceder a un profesional, a un especialista. Hay demoras. Hay demoras. Hay demoras, sí, sí, sí. Que en algunas instituciones son más evidentes que en otras, ¿verdad? Y en algunos profesionales específicamente. Y en algunas especialidades también, por supuesto. No todas las especialidades son iguales. Ahí seguramente debería priorizarse que vayan los médicos, médicos y no médicos que hayan estado trabajando en Casa de Galicia. También podría ser. Bueno, por eso digo que acá, más allá de... Esos son criterios que estamos elaborando o vamos a elaborar con el Ministerio, la forma del pasaje de los profesionales porque quizás haya instituciones que no reciban usuarios de Casa Galicia pero bien se podrían beneficiar de algunos de los profesionales que están ahí. El tener un sistema integrado de salud favoreció al combate a la pandemia. Sin duda. Sin duda. Es así, ¿no? Sin duda. Entre otros miles de factores, por supuesto, porque no es el único pero creo que benefició... Comparando con otros países donde no hay un sistema similar uruguayo y fue más complicado el tema, sobre todo la derivación de pacientes, eso si acá se pudo digamos llevar adelante de una manera más eficaz. Totalmente de acuerdo. Digo, nos beneficia también ser pocos, ser una población poca. Un país chico relativamente porque no tenemos distancias. Pasan el día a día, no solo con el tema de la pandemia que acá sabemos que los prestadores que están en el circuito FEPREMI tienen su centro más terciario acá en Montevideo y los traslados son 6, 7 horas. Ni que hablar si hubiese un traslado sanitario, por ejemplo, en helicóptero es mucho más rápido. Que a veces en otros países los hay, lo vemos en Europa que muchos de ellos tienen una red muy similar en cuanto a CTI y eso, pero bueno, las distancias son distintas y son países del primer mundo como se dice seguramente, pero sí, sin duda lo que tú dijiste. Lo que pasa es que ahora se abre el corralito para que alguna gente se pueda cambiar y si no están los datos y la gente dice bueno, en tal institución yo tengo acceso en 5 días a un especialista y en tal otra tengo a 20 días, eso es un dato clave para que la gente elija, si no, al final la gente elige en base a, bueno... A lo que me dijo la vecina, el hijo, el hijo, el hijo, el hijo, el hijo, ¿y por qué no se divulgan esos datos? Bueno, hasta hace un tiempo el Ministerio de Salud Pública también, pero era por un sistema escrache medio particular. ¿Se acuerdan que cuando el corralito se abría solo en febrero hay muchas instituciones divulgaban las cifras a veces las podemos maquillar porque hay instituciones que a veces los últimos meses te hacen una reestructura o algo para hacerlo. Hoy en día también es muy difícil tener números certeros por el tema de la pandemia porque trastocó todo. Entonces, los números que hoy puedan divulgarse no son 100% confiables en cuanto a lo que puede ser una realidad, ¿verdad? Martín Sánchez, dirigente de la Sociedad de Anestesico-Quirúrgica, muchas gracias por habernos dado esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, a los órdenes.